hola qué tal mi nombre es fran arvezana de flores bienvenido bienvenida a esta guía rápida que vamos a realizar sobre la última versión de la insurbi la versión no estable no la versión lts sino que vamos a hablar de la versión que está en desarrollo que la versión 4 esto entonces bueno no sin antes recordarte que si te han gustado nuestros vídeos no sólo pide suscribirte a nuestro canal pues para tener las noticias de software libre que podamos lanzar en el mismo no bueno vamos a empezar vamos a empezar a hablar de la insurbi 4 acá tenemos la última versión que han salido que han lanzado la 4.3.32 que se lanzó el 20 de diciembre del 2021 entonces que en cambio con la versión lts cabe resaltar y recalco mucho el tema que si tienes un entorno productivo crítico que utilices para realizar encuestas caracterizaciones captura de información de cualquier tipo utiliza la versión lts que la versión 3 listo no utiliza la versión 4 utiliza la versión 4 si eres entusiasta si no tienes encuestas críticas que manejar porque esto pues esta versión todavía se encuentra pues en sus en sus revisiones constantemente a diferencia la de la versión 3 la versión 4 saca entre 23 parches desde de actualizaciones al mes cambió la versión 3 que es la lts la long term support esa ya pues recibe un parche de mejoras un parche de seguridad al mes más o menos entonces esto es más que todo una una versión para entusiasta no puedo decir que está en una fase alfa no porque hace mucho tiempo se pasó por esa parte una fase beta tampoco sino que es una fase en donde ya está al público pero toda no se recomienda para ver para entornos con críticos como te lo menciono bueno acá tenemos la interfaz de la insurbi la realmente la he modificado un poco de acuerdo a mis propios gustos realmente como sabrás bueno si no sabes qué es la insurbi antes de continuar la insurbi es una un software open source o libre de software libre desarrollado por una casa alemana la cual se encarga de realizar captura de información encuestas evaluaciones calificaciones bueno una cantidad de una cantidad de posibilidades que te lo permite hacer realmente nosotros con la insurbi el límite no lo hemos puesto nosotros hemos realizado registro de proveedores ingreso de personal entonces que con una persona ingresa a la compañía registra el formulario en la insurbi la insurbi automáticamente genera un pdf y se lo envía a la persona recursos humanos con los datos que ingresó la persona etcétera entonces eso está la capacidad de la insurbi obviamente no podemos entrar a comparar a insurbi con microsoft forms con google forms porque pues son encuestas es la plataforma en su casa enfocado a un nivel encuesta empresarial un poco más complejas en cambio microsoft forms y google form pues está enfocado son a realizar captura de información encuestas mucho más sencillas cuando hablamos de lógicas hablamos de complejidades esto cálculos etcétera la insurbi es una excelente alternativa y la competencia que podemos decir es competencia la insurbi realmente es surbi surbi monkey y gismo surbi listo bueno esa pequeña introducción la que te quería dar con respecto a la insurbi si no sabes qué es pero si ya sabes tan sabrás que pues esta modificación la hacemos directamente desde la desde la configuración global si vienes desde la versión 2.1 antes de la 2.6 vas a ver que realmente el cambio la interfaz es notable si bien es una versión de la 1 o algo por el estilo vas a notar que pues la interfaz de la insurbi cambia de forma notable realmente se cambian muchas cosas entre una versión y la otra en esta versión cambiaron el editor html es un nuevo editor que pues a nivel de backoffice si lo he notado un poco más lento se me demora un poco más en cargar eso las cosas como que yo he visto que no que no han mejorado o sea a la en comparación a la versión 3 la lts pues esta versión está un poco más lento a nivel de backoffice aunque están montados un servidor qué más así que yo pueda caracterizar en esta versión de la insurbi o mencionar es la integración a nivel de código una cantidad de depuraciones y actualización obviamente la paquetería que este utiliza no bueno entonces que por dónde empezamos realmente empezamos por la parte de configuración vamos a empezar por los temas en la parte izquierda los temas van a ser lo mismos vamos a tener acá un tema que ya hemos extendido los temas realmente para modificar un tema es exactamente lo mismo así que si tienes un tema la insurbi 3 va a ser 100% compatible con la insurbi 4 sin ningún tipo de problema si lo has manejado sabrás que puedes modificar el tema como a tu gusto y adaptarlo a tus propias necesidades realmente nosotros los temas por defecto que viene con la insurbi como ya son adaptados a smartphones entonces no hay problema realmente no no le doy ningún inconveniente seguir manejando los mismos temas solamente le cambia los colores la ubicación y una que otro y una que otro tema o uno que otro bots por ahí lo que si le agregaré me pareció súper interesante pues temas de preguntas que aún siguen estado de desarrollo entonces yo puedo definir qué tipo de temas le va a aplicar a una pregunta un tipo de pregunta que es que yo quiero cuando sea preguntas array no quiero que me muestre los bordes de las preguntas array no que es que yo quiero que cuando sea una pregunta tipo selección múltiple que me aparezca este icono que sea de esta manera o etcétera entonces realmente esto es un avance que está realizando a través de la del editor de temas pues obviamente está en una etapa madura en una etapa joven que pena que falta pues obviamente madurar a través de la de las versiones esperamos que la versión 5 de la insulet pues ya esté un poco más más parametrizable que más tenemos acá gestionar conjunto de etiquetas realmente acá no ha cambiado absolutamente nada verificar la integridad de la base de datos tampoco ha cambiado absolutamente nada realizar la configuración de seguridad alguna copia de seguridad no ha cambiado nada con force update que es el token de actualización semi automática tampoco ha cambiado absolutamente nada acá en la parte de usuarios gestionar administradores de las encuestas siguen siendo exactamente lo mismo pero agregar una característica fundamental la versión 3 de la insurbi yo creaba los roles o le daba los permisos al usuario de forma global estoy hablando de forma global a toda la plataforma directamente acá entonces yo decía y este usuario va a tener estos permisos normalmente lo que yo hacía es que seleccionaba acá y listo utilizar utilizar la autenticación nativa de la base de datos ya y después iba a la encuesta de la encuesta de la persona o la encuesta que le correspondía a la persona y esa persona ya tiene otros permisos sobre esta encuesta directamente unos permisos granulares algo toscos o bueno no tan toscos realmente sino que no no eran muy fácil de manejar ahora ellos le han le han agregado esto rol del usuario si ves acá yo le agrego un rol y a ese rol de usuario tiene unos permisos entonces ya cuando creo el usuario selecciono el rol y automáticamente se le aplica en los diferentes permisos que va a tener como tal vale entonces si acá ingresamos configuración crear roles de usuario y mira que ya tenemos los niveles de permiso entonces acá podemos crear un nuevo rol vamos a editar este le decimos ahí todo usuario que pertenezca vamos a ver va a crear encuestas etcétera digamos que este va a ser el auditor un creador de encuestas vamos a lo que es un creador de encuestas listo vamos a que solamente va a crear un rol de creador de encuestas vamos a dejarlo así vamos un momento acá para usuarios vamos a editar los permisos y vamos a ver que ya se me aplicaron antes era de forma individual ya lo hacemos por roles o sea me facilita mucho la gestión los grupos sigue siendo exactamente esos grupos de usuarios cada grupo usuario pues puede tener un rol específico definido qué más tenemos por acá esta me parece una característica fundamental y muy importante es una característica que pues yo más valoro en la insurbi es que podamos subir archivos directamente al servidor a través de la interfaz web de la insurbi antes nosotros teníamos que ingresar o solicitar permisos al administrador del servidor y decirle hey por favor dame permisos para subir este archivo o súbeme este archivo en tal pad eso se puede demorar un día dos días no ya acá directamente con esta interfaz podemos subir archivos directamente a las encuestas qué pasa con esto un ejemplo claro que nos sucedió hace algún tiempo es que habían más o menos 20 mil ciudades que teníamos que registrar y pues obviamente a nivel de una pregunta lista desplegable pues se puede volver algo complejo realmente tampoco la podemos agregar porque porque a nivel de una pregunta yo puedo agregar hasta dos mil variables que es un límite que se le pone directamente al php pero por defecto entonces mil dos mil variables entonces ese límite no nos servía nosotros porque teníamos que ingresar 20 mil ciudades y se reventaba entonces que hicimos nosotros pues creamos un tipo de pregunta tipo texto lineal tipo texto línea y esa pregunta tipo texto línea le integramos un g query y en ese g query jalamos un csv ubicado en el pad de la encuesta que ese csv que no pesaba más de una mega eran más o menos 80 20 mil registros y efectivamente no pesaba más de una mega ese csv se cargaba la encuesta y con la persona escribía digamos el nombre de la ciudad bogotá escribía b o automáticamente aparecían todas las ciudades que tuvieran b o al principio entonces y solamente la persona lo seleccionaba esa y se pegaba o se agregaba a la respuesta entonces realmente esta funcionalidad de poder subir directamente los archivos a la a las encuestas desde la interfaz web nos va a facilitar mucho a nosotros los creadores de encuestas la plataforma no bueno entonces vamos acá nuevamente a configuración que más tenemos acá ajustes de panel de administración que es el panel de bienvenida sigue siendo exactamente lo mismo en configuración global no ha cambiado nada al otro mundo configuración global de las encuestas una funcionalidad adicional nueva que me parece súper interesante cuando nosotros creamos unas encuestas nuevas venía con una configuración predeterminada teníamos que empezar a configurar las encuestas desde el inicio y bueno era algo tedioso perdíamos no sé de cinco o diez minutos configurando esto entonces ya y lo que hacíamos nosotros era crear una plantilla de encuesta una plantilla base y después lo que hacíamos ahí vamos a crear una nueva encuesta que hacíamos nosotros importamos la encuesta de plantilla copiamos y esa ya traía todas esas configuraciones predeterminadas obviamente no era mucho el tiempo que perdíamos realmente uno perdía un minuto haciendo esa actividad pero ya con esto ya después de que yo lo configure de forma de forma nativa o de forma global al sistema pues ya no tengo que hacer esa actividad de copiar una encuesta no ya lo trae forma predeterminada de forma global porque van a ser siempre las mismas configuraciones que yo haya definido para mí sin mis encuestas no entonces esa me parece también una característica súper interesante que fue integrada otra característica configuración global de las encuestas ya lo vimos administrador de extensiones la mesa de extensiones pasa exactamente lo mismo que cargar archivos antes nosotros tenemos que para agregar una extensión descargarla directamente por consola hacer un doble un get un core descargadas a ingresar por ssh el servidor es ir a un linux o descargarla en un windows pues no lo recomendamos pero bueno acá ya ahora ingresamos directamente en instalar zip desde la interfaz web entonces descargamos la extensión en el computador propio en el mío y esperamos instalar zip entonces ya no dependemos efectivamente el administrador de la del servidor eso por un lado que también me parece súper interesante manejarlo el resto de cosas no ha cambiado absolutamente nada el resto de cosas sigue siendo exactamente lo mismo a nivel de configuración que más tenemos nosotros acá acá tenemos una encuesta previamente creada pero antes de eso vamos a crear una encuesta aquí ya empezaron los cambios visualmente pues que se puedan palpar por así decirlo bueno un tema que también hemos notado es que es un poco más lento saber si no es un poco más lento no sé por si es porque cambiaron el editor html antes se tenía el ck editor ahorita no tengo acá como como verlo creo que no 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 creo que lo cambiaron pero no me acuerdo cómo es que llaman el de ahorita el ck editor antes lo tenían ahora es este no sé si es por eso que se pone un poco más lento el backoffice no estamos hablando del backoffice no el frontend que es el que toman los usuarios para para realizar las encuestas a las encuestas como tal siguen siendo rápidas título la encuesta como te das cuenta exactamente lo mismo solamente que cambiar algunas cosas algunas cosas lo colocaron un poco más visual que otras pero sigue siendo exactamente lo mismo configuración general exactamente lo mismo claro que yo te decía la herencia heredar la configuración global de las encuestas configuración de política de datos presentación y navegación control y publicación de acceso sigue exactamente lo mismo administración notificación de datos y habilitar modo de evaluación bueno etcétera bueno el resto sigue siendo exactamente lo mismo importar lo que yo te decía o copiar las encuestas de otro lado entonces ya no tenemos que pasar por este lado sino que ya todo lo trae forma predeterminada después de que nosotros creamos las encuestas vamos a irnos para acá vamos a encontrar aquí es donde encontramos realmente el cambio acá en todas las herramientas de la forma de la parte izquierda siguen siendo exactamente las mismas cambio así que puedas ver acá en plantillas de correo electrónico que ya no encontramos las modificaciones en la parte superior o en un menú superior sino que ya es un menú lateral como te das cuenta que yo solamente lo selecciono es el menú lateral y acá se me activa directamente la el editor html la de la plantilla no pues lo normal para uno enviar las encuestas a través de la insurbi que en la insurbi envía los correos electrónicos y acá tienen la plantilla sin necesidad utilizar un correo externo utilizar un relay o un envío masivo de correos por aparte no entonces eso fue así a grande rasgo que se puede evidenciar acá en la parte izquierda realmente había un recuerdo muy bien que era y permítenos modificar el correo electrónico por cada encuesta de forma independiente entonces la idea es que a través de la insurbi a través de la encuesta diga hey yo acá quiero tener que esta encuesta se envíe a través de este correo electrónico es un recuerdo que está esperemos que sea implementado pues ojalá lo más pronto posible pero sé que está porque porque recuerda que actualmente al enviar las encuestas a través de correo electrónico utilizando la insurbi él utiliza el correo que tenga configurado yo acá la configuración global pues esta funcionalidad que me permite enviar correos por encuestas desde diferentes buzones me parece que es una funcionalidad importante que debe ser implementada acá en la plataforma para independizar cada encuesta como tal no eso lo que hemos evidenciado acá el resto como te das cuenta sigue siendo exactamente lo mismo ahora viene también la modificación de las preguntas a un tema interesante que nos pareció curioso es que cambiaron efectivamente la interfaz a crear una nueva pregunta vamos a crear una nueva pregunta te vas a dar cuenta que aunque bueno acá estamos creando la un nuevo un nuevo grupo no vamos a añadir una nueva pregunta realmente entonces que no apareció curioso que realmente no me agradó mucho porque yo está acostumbrado a la barra lateral derecha con todas las herramientas acá y acá pues el cuerpo la pregunta y la ayuda y etcétera entonces lo pasaron para acá para la parte de abajo se agregaron un tipo de preguntas acá en la parte superior derecha vamos a encontrar los tipos de preguntas le agregaron tipo de preguntas de detección el tipo de browser detecta el tipo de browser del usuario esto bueno varios textos cortos un texto largo etcétera casi el resto de preguntas sin casi que las mismas agregaron como te das cuenta tipo de de que de de pregunta selección imagen pues me parece interesante pero cosa que no es que no pudiéramos hacer antes realmente lo pudiéramos hacer antes acá pues la sacaron aparte yo creo que tienen diferentes herramientas pero eso sigue siendo exactamente lo mismo vamos a seleccionar la clásica como te das cuenta falta muchos temas por ser traducidos aún al español y listo acá estamos otra cosa interesante que me pareció que le agregaron acá a la creación de las preguntas es esto que lo limitan ya no es como antes que las personas podían colocar un código de preguntas súper largo que realmente eso había afectado el rendimiento la base de datos no ya el código la pregunta se recomienda como siempre se ha recomendado es que se maneja por grupos entonces grupo 01 o grupo 1 el matricio siempre acostumbró a ser grupo 1 y cuestión 003 o 004 entonces este código ya pues ya no es tan largo ya lo limitan a 20 caracteres me parece bien realmente me parece esto una característica para elaborar adecuadamente las encuestas pues obviamente una estructura adecuada como te mencionaba en la parte derecha me movieron para la parte inferior algunas propiedades pero las generales aparecieron acá siguen estando allí y esta me parece interesante esta parte encriptado cifrado de la respuesta o la pregunta antes nosotros realmente no teníamos una protección de datos como lo tenemos hoy en día antes solamente teníamos nosotros solamente un cumplimiento la gprd la política de protección de datos europea que era esto hey si esta es mi política de protección de datos quieres continuar si no ya pero listo eso era todo pero tenía que cifrar la gprd me obligaba a cifrar las respuestas o la información almacenada en la base de datos en los servicios de los usuarios o los servidores de las empresas antes en la versión 3.0 en la lts la versión anterior no se tiene esto no se tiene esa protección de cifrado yo guardo la respuesta y me la guarda en plano o sea me la guarda común y corriente en la base en la tabla entonces el administrador de la base de datos puede ingresar y ver las respuestas y modificarlas sin un tipo de problema ya con esto pues obviamente el encriptado el cifrado ya se cifra la respuesta al usuario si el administrador de la base de datos ingresa a la tabla donde se encuentran los datos pues ya no va a ver qué datos ingresó el usuario solamente a través de la llave pues obviamente es también aumenta la carga en el servidor solamente la carga digamos por respuesta un 2 por ciento más de carga el servidor entonces hay que tener también un muy pendiente esto pero me parece una característica fundamental y muy importante porque hay encuestas que nosotros realizamos que tienen información sensible demasiado sensible y pues obviamente el administrador de la base de datos no la puede ver o no la debe ver entonces me parece súper interesante esta opción de cifrado de las respuestas de los usuarios como te he mencionado acá tenemos lo mismo de siempre las opciones algunas preguntas agregaron las opciones adicionales la lógica otro estadísticas etcétera sigue siendo exactamente lo mismo que las otras una que otra opción como te he mencionado de la pregunta que no pues no es nada al otro mundo tampoco pero que pues obviamente puedes ir explorando te invito a que realmente vayas explorando recuerda que esto es una guía rápida lo que estamos haciendo nosotros en este preciso momento que más tenemos por acá vamos a ver si podemos ver momento la lógica vamos a ir acá a esta pregunta como te das cuenta realmente no es que hayan se hayan realizado muchos cambios a nivel visual pero si muchos cambios a nivel de código realmente la insurbi en los últimos dos tres años ha sido la han metido ganas por como decimos acá la han realizado muchos cambios ya les ya hay un equipo mucho más involucrado en el tema entonces se han visto realmente notables cambios entonces acá tenemos bueno acá tenemos para editar la pregunta y acá tenemos la diseñador de lógicas o de condiciones recuerda que la insurbi por defecto viene con un diseñador de lógicas o condicionales muy simple que ya que si arriba respondí esto que si abajo respondía que bueno que se ha respondido esto que si selecciona aquello etcétera que si es igual a si es diferente de unas condiciones muy simples pero no significa que pues obviamente haya perdido la potencia recuerda que a nivel de pregunta en la parte derecha tenemos expresiones regulares y ahí es donde está la potencia realmente la insurbi cálculos matemáticos acá lo tenemos mira validación de entrada que si cuando ingresen tal dato que aparezca o una condición que si las preguntas anteriores dio tal resultado matemático etcétera haga esto entonces eso sigue sigue manejándose de la misma manera sin un tipo de problema vale entonces eso eso es la nueva característica de la insurbi 4 como te lo mencioné no sé si te lo mencioné al principio la insurbi 4 salió hace algún tiempo ya creo que ya hace un año viene mejorando ya estamos pues la revisión 3 de la insurbi 4.3 entonces hay que darle un poco más de tiempo yo creo que por ahí unos 34 meses ya deberíamos de tener una solución de la insurbi 4 un poco más estable la que tenemos actualmente aunque nos digo que no sea estable para trabajo normal trabajo sencillo pero si es no lo recomiendo todavía para un entorno corporativo de que requiera estabilidad no bueno no siendo más me despido recuerda que mi nombre es una revista en abría flores cualquier duda o pregunte que tú que tengas de la solución puedes contactarnos acá en la caja de comentarios del vídeo o en directamente nuestra página te invito a que te unas a nuestro canal de de telegram sigas en las redes sociales que vas a encontrar en la descripción del presente vídeo no es más me despido que pase un excelente día hasta pronto